El libro de mi autoría que tengo el gusto de presentarles comenzó siendo un abordaje concreto de las normas del derecho de familia en sí y en sucesivas ediciones como la presente se extendió a sectores complementarios como lo son la sociedad conyugal y el derecho a sucesorio. Cada uno de sus sectores culmina con la jurisprudencia respectiva en sí la más actualizada en cada una de las materias que esos temas abarcan. También el libro comprende esquemas procesales vinculados a las acciones así como a los procesos que ese tipo de materias generan. También se ha incluido un capítulo adicional comprensivo de las normas internacionales que incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico interno complementan el derecho vigente en los títulos mencionados. Por último, se ha incorporado al manual el código de niñez y de la adolescencia actualizado al día de hoy. Estimo que el libro contiene un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y muy accesible por lo que puede ser de interés para todos aquellos que inclusive no tengan vinculación con el sector jurídico. Estimo y concluyo que el libro ha cumplido el fin que se adelantará en su prórroco. Esto es, constituirse en una herramienta de utilidad tanto para los operadores judiciales en sí como para los estudiantes de derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!